¡Suscríbete! 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 Todo será el humor, a base de mi calor, por culpa de mi música subió la tentación La adrenalina aquí se sube con fronte, la carta fina tú la tomas con fronte Yo la tarima la domino con fronte, y si la capita activa te subió la adrenalina La adrenalina aquí se sube con fronte, la carta fina tú la tumba con fronte Yo la tarima la domino con fronte, y si sos a ti te activa te subió la adrenalina Suba la adrenalina, sube 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 la adrenalina, su ¡Ajá!